Empecé a hacer papel hace unos 35 años. Me enteré que en Barcelona había un museo de capellades. Estuve varios años tocando el material, tocando papel, y esto fue lo que me convenció que iba a hacer papel. Mi historia empezó hace unos 10 años. Estaba buscando trabajo y me hablaron de un loco que hacía papel en mi ciudad, en Bañolas, y fue a presentarme. De una forma más o menos casual entré en el mundo del papel y aquí sigue todavía. Empezamos temprano a hacer papel para aprovechar el máximo de calor para secarlo y solemos empezar poniendo el molino en la pila blandesa en funcionamiento, preparando la pasta y empieza el baile de papel. Aquí en el molino el papel lo hacemos en el sistema tradicional, fibras naturales de algodón y de lino. Siempre son plantas anuales, nunca trabajamos con árboles. A partir de ahí tenemos la pulpa, la cual la mezclamos con agua y con el molde, con la forma, vamos formando hoja a hoja y vamos haciendo una lasaña de hojas y mantas. Luego lo metemos en la prensa, compacta las fibras y quita el exceso de agua. Luego secamos el papel. Por último solo queda un planchado para que quede el papel bien liso y ya está listo para enviarlo. El local, el lugar para mí es una segunda casa. El número sino el papelero que tampoco tira, ¿no? Es un oficio, un oficio. Todo son detalles. Todos esos detalles, pequeñas cosas, hacen que tú puedas hacer bien un trabajo. La única persona en todos estos años que llevo cintocortel y ha seguido un oficio. Ha sido el socio de Cintocortel, pero ninguno más. Es un oficio en días de extinción. Se aguanta por cuatro personas y es así. Para mí es similar a la fotografía en el sentido que es capturar un instante. En el momento que levantas la forma del agua y las fibras están bailando en el agua y de repente se quedan quietas. Y es un instante plasmado. Ni que quieras puedes hacer dos papeles iguales. Para mí, al ser maestro, tener un título bastante sano no tiene un gran significado. Porque el significado está precisamente en lo día a día de hacer el papel bueno por los demás. Sastres Papeleros es una empresa que hacemos papel de medida de activos de Sastres. Y hacemos papel para Bellas Artes con la marca Quari. Y también actividades para escuelas, para grupos, para turistas. Ahora también nos estamos dedicando al tema de diseño gráfico. Son papeles que llevan semillas. Y la curiosidad es que son papeles creminables. Como llevan semillas se puede plantar en una nueva vida. Mod siirtyue Chicos 2020, aunque seatguen susedores, como le 갑자기 en un marco de vegetal de México. Con las frente con el claro, susciten siven ¿Qué camina Пом. Gracias por ver el video.